Pedro Sánchez, le digo que lo lean porque yo voy a leerle cómo el país nos presenta casi a estos señores, que lo presenta casi como unos héroes, bueno, unos héroes que van a salvar a la patria, cuando son casi todos unos tuercegotas. Yo le voy a empezar a preguntar a don Roberto Centeno por José Manuel Álvarez, dice el país, el leal consejero internacional de Sánchez. Bueno, creí que me iba a empezar usted a preguntar por los que se iban, pero bueno, por los que vienen. José Manuel Álvarez, miren ustedes, señoras y señores, este es un diplomático de cuarta regional, es un señor ya talludito, tiene una amplia carrera diplomática y a todo lo que había llegado este personaje es a ser cónsul en una capital latinoamericana, hasta que hace unos meses su amigo Sánchez lo hace embajador en París, lo cual no deja de tener guasa. O sea, que experiencia cero. Y, sin embargo, viene con una orden muy clara y muy canallesca. Lo ha designado Pedro Sánchez para capitular ante marruecos. Es decir, este pájaro, este diplomático de cuarta división, si es que los marroquíes lo quieren recibir, porque los marroquíes ya no quieren hablar más que con el rey, tiene por finalidad traicionar a España, igual que lo traicionaron los hijos de Vitiza y el obispo Donopas. Roberto, entonces, bueno, voy a hacer un pequeño inciso aquí, porque esto es muy importante, porque lo llevamos adelantando en otros programas, porque ya salieron noticias de que Sánchez quieren entregar directamente Ceuta y Melilla y las Islas Canarias. O sea, que este sería un personaje clave para hacer esa gestión con marruecos. Exacto. Bueno, vamos a ver, hablar de las Canarias... O supuestamente. Supuestamente. Hablar de las Canarias es mucho hablar, pero Ceuta y Melilla, de alguna manera. Y este va a ser el traidor, el gran traidor a España, un traidor histórico, este, vamos, que es un chiquilicuatre de cuarto y mitad dentro de la carrera diplomática. Eso es para lo que ha venido este personajillo. Vamos con otra ministra, la señora Pilar Job, una jueza, dice el país, atención, yo eso lo leo, una jueza en lucha constante contra el machismo, cuando esta tipa es una radical, una feminazi. O sea, una mujer que quiere el supremacismo de las mujeres por encima del hombre. Pero así es el diario independiente de la mañana, don Roberto. Vamos a ver, esta señora se llama, como tú has dicho, Pilar Job. Job en catalán es loba. Y la definición de ella... Job es loco. Job, loba. Ah, loba, loba. Loba, Job, loba. Loba, loba feminazi. Primera cosa, que es esta señora. Loba feminazi. Aparte de que es mujer, catalana, eh, bien. Está dispuesta a cualquier cosa, eh, como ha demostrado, como he explicado antes, en la toma de posición. Por lo tanto, señoras y señores, ¿qué más les puedo decir? Una persona... Vamos más rápido, don Roberto. Vamos con la siguiente, que es Raquel Sánchez, una alcaldesa del Cinturón Rojo de Barcelona con perfil propio. Esta atención, amigos, ha sustituido a Ábalos, o sea, una persona sin ningún tipo de experiencia, don Roberto. Bueno, yo aquí, si no le importa, voy a meter a tres porque son las mismas, en el mismo paquete, que lo he dicho antes. Isabel Rodríguez... Espera, vamos por orden porque tenemos que salgan las imágenes de ella. Bien, bueno, pues, Raquel, una alcaldesa de pueblo y una analfabeta funcional. Realmente, que esta señora se encargue del Ministerio de Fomento de Transportes, que es el ministerio más inversor, y pongan a una analfabeta, pero por los clavos de Cristo. Es que en el Partido Socialista Obrero Español no hay nadie que sepa hacer una o con un canuto, que tienen que poner a una indocumentada, a una alcaldesa de pueblo. Es que es de vergüenza. Vamos con la siguiente, Pilar Alegría, una docente para aplicar la ley CELA e impulsar la formación profesional. Don Roberto Centeno, Pilar Alegría, una profesora, de tres al cuarto, ahí la tenemos, ministra. Bueno, la verdad es que, vamos a ver, la señora CELA ya, bueno, la señora CELA no... Vamos rápido con esta señora, que es un... Bueno, pues, esta señora completará el hundimiento de la enseñanza pública en España. El hundimiento de la enseñanza pública en España. Una indocumentada, que no sabe hacer una o con un canuto y que va a colocarnos, estamos en el lugar 40. En la época de Franco, acuérdense ustedes, la enseñanza pública española era la cuarta mejor de Europa. Ahora estamos en el lugar 40, pues con esta tía nos pondremos en el 60. Vamos con otra. Isabel Rodríguez, una ministra curtida en las Cortes y la política local y autonómica. Bueno, vamos a ver. Una alcaldesa de pueblo, que no tiene ni idea, que es una analfabeta funcional, que se encarga de la política territorial. Podría encargarse también de parques y jardines, como lo ha tocado a IZ. Da exactamente igual. Pero digo lo mismo, digo lo mismo. Es que no tenéis a nadie mejor en el Partido Socialista, que tenéis que nombrar a una alcaldesa de pueblo analfabeta funcional. Hombre, por Dios. Vamos a ver si le gusta al señor Roberto Centeno el siguiente. Félix Bolaños, de negociador en la sombra a reemplazo de Calvo. Bueno, vamos a ver. ¿Este tiene más formación o no? Félix Bolaños aspira a ser un Iván Redondo, es decir, un nuevo Rasputín de vía estrecha. Bueno, pues vamos a lo siguiente. No le puedo decir más que eso. No le puedo decir más. Está muy bien. Ahora vamos con Diana Morán, una alcaldesa ingeniera que pilotará el Ministerio de Ciencias. Pero que no ha trabajado... Ah, perdón, no lo había dicho antes. Ninguna de ellas, de las tres alcaldesas de pueblo, ha trabajado en su vida. Ninguna, incluida esta. Porque yo he mirado en internet y a no ser que haya trabajado de becaria como ingeniera, desde muy, muy, muy jovencita, ella empezó... Dicen, don Roberto, que esta señora Diana Morán repartía propaganda en su pueblo, que era una reconocida, es un trabajo profilante. Bueno, en fin, me parece un trabajo muy digno, el repartir propaganda siendo de un partido, me parece muy digno, tanto si es del PP, como si es de Vox, como si es del PSOE. Lo único que digo es que no ha trabajado en su vida, es un analfabeta y está funcional y va de ministra de Ciencia y de no sé qué más. Bueno, hemos... Un primer paso, don Roberto Centeno. ¿Le falta usted a IZ? Bueno, a IZ. Vamos con IZ, sí. Díganos con IZ. La aceituna rellena. IZ, IZ. Bueno, señoras y señores, un gay profesional. Cuando en los mítines en Cataluña, y esto es un hecho porque lo ha dicho él y, por lo tanto, no se puede quejar, en los líderes en Cataluña, cuando hacían mítines, había mucha gente, con muy mala idea, que le llamaba Mar... Y, ¿saben lo que respondía? Sí, por todo el día, era lo que respondía. No se inmutaba. Eso es lo que decía el IZ. Bueno, le han encargado de parques y jardines... Que se acueste con uno o con otro, eso es lo difícil. No, no, a mí me da igual, pero que me hace gracia. No, que quiero decir... Al grado de formación. Al grado de formación, ninguno. Le han hecho encargado de parques y jardines, una cosa muy similar a esta. Bueno, el deporte. Tú mírate el deporte que este señor ha hecho, por el aspecto que tiene el biotipo. Usted sabe que Feliciano López se estaba riendo de él en un tuit, y IZ era tan ignorante que le dio las gracias. En el tuit, más o menos, le decía que se burlaba como este hombre que nunca ha hecho ni deportes, ni nada por el estilo. Eso sí. Es un buen bailarín.